Hola, hola, bienvenidos a esta clase número 13, tercera parte del modelado de nuestro cópter usando SSM. Una clase súper especial. Estamos en el medio de la comprensión total de cómo construir las ecuaciones dinámicas de nuestro dron con la función de SSM adecuada de matemática. Entonces, hay unos detalles, pero vamos a hacer un pequeño esfuerzo porque ya después lo que hacemos es colocar todo junto torque, ecuaciones dinámicas y terminamos. Entonces, vamos. 13.3. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo el video. Entonces, vamos. Tenemos aquí que estamos en el medio de la representación matemática del State Space. Esto en la jerga en general se llama una planta. Esto va a ser la planta. Imagínense ustedes. 1, 2, 3 funciones, 4 matrices, vector de estado, vector de salida, vector de entrada. Estamos en el problema de los 6 grados de libertad. Vamos al libro, porque hay varias funciones que tenemos que realizar. Entonces, bueno. Newton-Horizon-YX, Newton-Horizon-Y y Newton-Vertical. ¿Cómo lo usan ellas? Shift-Enter. Aquí están las bellezas de las ecuaciones diferenciales. Este, la entrada. Invertimos un tiempo poderoso en ver cómo era que traducíamos aceleración y ángulos en empuje. Aquí está la función. Empuje 90%. Pitch, roll and yow. Shift-Enter. Excelente. Muy contento. Cuatro empujes de cuatro motores. Evidentemente cambiamos los motores y el número de motores tendríamos más números aquí en el arreglo. Un empuje asociado a cada motor. Podríamos hacer que hayan pequeños ángulos de movimiento del utrón si le metemos seis motores, por ejemplo, que no existen en el de cuatro, por ejemplo. Pero bueno. Interrogación, nombre de la función, para ver qué es lo que está contenido adentro. Imagínense. Eso lo definimos por acá, arriba. No tengo que ir hasta allá arriba. Me coloco aquí en una celda de input. Interrogación. X mayúcula, Y mayúcula, Z mayúcula. Y aquí está el cálculo. Lo que está calculando son cuatro empujes. Uno, dos, tres, cuatro. Sensacional. Esta nota es interesante porque de esta manera no se me olvida cómo es que le tengo que dar los parámetros de entrada a la función. En nuestro caso vamos a usar esta. Non-Linear State Space Model. También está este State Space Model y Afin State Space Model. Cada una hace una cosa en particular, pero después de haber estudiado todo el asunto y haber jugado con varias de ellas, hemos decidido usar esta. Non-Linear State Space Model. Entonces, bueno, miren, la última vez explicamos este flatten, que nos dio, o nos da una ventaja importante de cómo introducir los inputs en las ecuaciones, en las funciones de matemática. Aquí está, momento de inercia. Vector de salida. Lo que quiero ver es una coordenada lineal, que en este caso va a ser la X como función del tiempo, y Theta como función del tiempo. Ese va a ser el vector de salida. Esto simplemente es para no contar. O sea, si aquí hubiera más elementos, yo no quiero estar contando cuántos elementos hay allá dentro. Simplemente le uso un Length, y en este caso, por supuesto, va a ser 2, y es fácil, podría haberlo puesto aquí, pero queda bastante general si usas el Length. Entonces, aquí coloca lo que tú quieras, y este calculito te va a sacar todos los elementos que están dentro del arreglo JSS. Sensacional. Bueno, quieren que corramos esto de nuevo para que vean que es ese SMInit. Lo podríamos hacer, vamos a sacarlo de aquí, porque a veces es medio cómodo, Control-C, porque aquí estaba casi, pero lo coloco aquí, Control-V. Entonces, voy a poner aquí punticoma para no, este, para que no salga como output, solamente quiero ver el output de esta variable SSMInit. Entonces, Shift-Enter, y aquí tenemos la belleza. Entonces, la forma en la que nosotros necesitamos darle las condiciones iniciales al Non-Linear State Space Model de matemática, ¿ok? Entonces, bueno, sensacional. Este, el, 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 el vector de entrada va a ser esta U. Ella, ella, ella me va a controlar exactamente la señal que va a ser usada en un loop cerrado para mantener a nivel la distancia o la altura que yo le exijo a la planta, este, conservar durante un tiempo dado. La función de abajo, una gráfica que está abajo, creo que lo va a demostrar muy claramente, pero, entonces, en este caso, simplemente la condición inicial de esa función de entrada, ¿ok? Aquí está el vector, o sea, la, la variable que quiero observar. Y aquí está. Esta primera, esta primera cosa de aquí es simplemente Newton Horizontal, Control-Z. Vamos a colocarlo aquí para que lo vean. Miren este, miren aquí donde está Newton, donde está nuestro Newton. Aquí está, miren. Este es nuestro Newton Horizontal. Claro, aquí no hubo la simplificación de las masas, pero bueno, si te elimino, m, elimino no, simplifico m de aquí, m de aquí. Voy a poner aquí mi programa. Control-V. Entonces, me queda que la ecuación que domina a X, que lo mostramos en una ecuación anterior, aquí está. Lo estamos, lo estamos escribiendo claro. Aquí no está esa función de entrada del, del controlador del loop cerrado, porque bueno, esto es el Newton. Se podría decir que es como un loop abierto, que es la ecuación que da de esa manera, pero como nosotros queremos control, y estamos usando una función que simule la señal de control, entonces aquí estamos colocando la señal de entrada, ¿ok? Entonces, miren, este track X es la ecuación que domina las X, y entonces aquí está esta parte que está un poco larga. No sé si vamos a necesitar una clase 4. Veamos. Vamos a agarrar aquí. Entonces, aquí está este error, X. Voy a decir, es tratar de agarrar hasta aquí, ¿por qué? Bueno, porque esto es solo sustituciones, entonces, quiero ver qué es esto. Se lo voy a dar aquí, input. ¿Sí? Claro que tengo que cerrarlo. ¿Por qué no? Ah, claro. Necesito abrir el momento de invencia. Control-0. Voy a dar aquí arriba, no hay problema. Control-0. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está el momento, el segundo, que es este. Que ya lo calculé arriba, que es exactamente la rotación alrededor del eje de las Y para darme movimiento en X. ¿Ok? Entonces, simplemente despejo al theta de la segunda línea interrotacional. ¿Sí? Y me queda, aquí está el vector T entrada, porque en un loop cerrado voy a necesitar control. Y simplemente, este, nada, el momento de inercia estaba aquí, estaba aquí multiplicando, pasa aquí dividiendo, aquí queda el torque. ¿Ok? Entonces, bueno, shift-enter. ¿Y qué tenemos? Esta es la ecuación que domina al ángulo theta, la ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, concentrada aquí, porque necesitamos ese control en un loop cerrado. ¿Y qué es lo que hace este slash punto? Ya lo hemos hablado, ¿eh? Comienza una componente de sustitución. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sustituyendo el empuje 1 por, miren esto, ¿qué es esto de aquí? ¿Ven, no? Control-C. Eso de ahí es los cuatro empujes. De nosotros que hemos calculado todo esto. Control-V. Control-C. Entonces, eso son, ese es el arreglo de los cuatro empujes de los cuatro motores. Bueno, entonces, estoy exactamente en el lugar de sustituir solo el primer empuje. Aquí está, miren, este 1 es que es el empuje del primer motor. Entonces, ¿qué tomo? Ah, tomo solamente el primer motor que lo hago con dobles corchetes cuadrados. Shift-Enter. Me quedo con el 6.86, ¿ok? Entonces, aquí está la sustitución del primer empuje con nuestra superfunción. La sustitución del segundo empuje con nuestra función. La sustitución del tercer empuje. Y la sustitución del cuarto empuje. Cierro llaves de los, de la componente de sustitución y cierro este corchete redondo que me, que me da esencialmente, que cierra aquí en el torque, ¿ok? Y con eso tenemos nuestra ecuación de teta y con sus sustituciones bien hechas, este, todas las transformaciones y señales de voltajes en empujes. Entonces, los empujes colocados en su lugar correcto y ahora tenemos las dos ecuaciones diferenciales que van a dominar mi sistema dinámico. Que las meto aquí en este NLEF1, track X y drop X. Simplemente este corchete redondo aquí es para verlo, miren, visualmente en la forma que me lo traduce este matrimonio de matemática para visualmente que lo vean muy amigando. Shift-Enter. Super contento. Y ahora ya así tenemos todo para darle a nuestra función non-linear state space model todo lo que necesitamos, las dos ecuaciones dominantes, las condiciones iniciales del vector de estado, condición inicial de entrada, que es lo que quiero ver. En este caso voy a ver X de T y la variable dinámica de X de T. Miren, en la terminología de control, a esta cosa, bueno, esencialmente a este sistema le vamos a llamar a la planta. Entonces, bueno, simplemente lo que sea, esto es un objeto de matemática que se llama non-linear state space model. Y eso objeto lo vamos a encapsular en esta variable que se llama, bueno, le colocamos plant 6, 2, NL. Todas las palabritas, bueno, esto es una planta con 6, 2, libertad y estamos usando la non-linear state space model. Entonces cuando yo le doy Shift-Enter aquí, tenemos arreglado nuestra planta para usar. Vamos a graficar y vamos a usar un controlador de tiempo. Ojalá no exceda de tiempo, pero vamos a no hablar. Lo primero que vamos a hacer es sustituir, o sea, colocar en una variable ordenadito todas las sustituciones que necesitamos hacer en las ecuaciones que están dentro de la planta, ¿ok? Bueno, de la variable que está conteniendo la planta en la temática. En este caso, la masa del drone, si no me equivoco, está alrededor de, no sé cuánto, 200, 250 gramos o algo por el estilo. Entonces, esto todo va a estar encerrado en estos corchetes, en estas llaves. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la sustitución, simplemente voy a usar un slash punto, y ya le doy simplemente esto, parance y doff, y sustituye todo esto al mismo tiempo, ¿ok? Y en vez de estar en todo el lugar haciendo sustitución por sustitución separado, entonces lo agarra con lo que hacemos en el escenario. Y aquí está, les presento la estrella de este curso. La estrella de este curso es Output, por ejemplo, vamos. Esencialmente lo que agarra es a la planta, que es el objeto en donde hemos encapsulado nuestra, nuestro objeto en la línea, en este space model, y le hacemos esta preciosa sustitución del parance, say doff, que es esto, gravedad, todos los datos numéricos, ¿ok? Esto ya tiene las paticas del drone, lo largo, lo hemos centrado, etcétera, etcétera. Entonces, este Output Response, esencialmente lo que está esperando es que le des en la planta, todo tiene que tener valores numéricos porque si no, no va a funcionar. Ya estás en el momento en que vas a resolver las ecuaciones diferenciales numéricamente, y en matemática tú no puedes, bueno, no puedes resolver una ecuación numéricamente sin números, ¿ok? Entonces todo tiene que estar en números, y este es el último paso de los números. Bueno, entonces, y, este, ¿qué más le estamos dando? Estamos dando aquí una entrada, y el rango de tiempo que vamos a necesitar, este, la solución numérica para observar, hacer pruebas, etcétera, etcétera. En este caso, de cero, todo está escrito de tal forma que esto está de cero a 50 segundos, ¿ok? Entonces, bueno, SolX1 tiene, tiene la solución, esencialmente de X y de T, y bueno, este blog me va a graficar. Como les mencioné, la clave, la clave es el objeto de salida que está aquí en SolX1, en este blog. Los otros son opciones de graficación, ¿ok? La temática tiene unas opciones para graficar bellísimo, este, son de calidad de publicaciones, de artículos científicos que van a las mejores revistas del mundo, etcétera, etcétera. Esto es para colocar un frame, este, no me voy a ir a todos los detalles, en la pausa si quieren graficar bonito. En realidad, si yo pongo un corchete cuadrado aquí, ya uno ve la solución, pero bueno, yo ve con los años, este lo quiero con letras times, lo quiero huesito, ¿me entienden? Hay, hay varios detalles, y por supuesto le pongo sus labels para no confundirme. Quería llegar aquí en esta clase, y en esta clase, y esto que está aquí es una cosa importante que vamos a usar en la clase 13.4 definitivamente. Se llama Transfer Function Model, lo que vamos a hacer es que vamos a meter en una variable a la planta con su sustitución, ¿por qué? Porque al final vamos a, vamos a querer construir un loop. Un loop es esencialmente, es decir, una serie de componentes que estén colocados y conectados unos en forma secuencial del otro. Y para hacerlo, en la forma en que está todo escrito, necesitamos volverlo a una función de transferencia, o un modelo de función de transferencia. Pero, bueno, lo bueno es que estudiando internet, haciendo las cuentas, uno le mete la planta aquí, lo volvemos a una función de transferencia. Lo vamos a colocar en serie con el controlador en la clase 13.4. Ahora, metemos sustitución, esto es interesante porque con este, esto también fue fruto de la investigación de internet, con esto yo puedo ver cuáles son los elementos de este objeto de función de transferencia, ¿ok? Ya les voy a mostrar abajo, está bien. Y cierro con este Pitching. ¿Qué es ese Pitching? Bueno, ese Pitching es exactamente lo siguiente. Cuando tienes un sistema con diferentes componentes, el sistema puede comenzar con unos inputs por un lugar, y hacer un recorrido abierto, en donde esencialmente tú no tienes ninguno de los elementos que están saliendo por aquí reintroducidos al sistema. Bueno, ok, nuestro plan, como lo dijimos desde el comienzo, es tratar de agarrar las componentes en secuencia y colocar un controlador, un controlador P, Proportional, Integral, and Derivative, para que la señal de entrada se pueda variar de tal forma de que cumpla una condición de señal que yo desee. Entonces, cuando lo hago de esa manera, yo tengo que cerrar, crear un loop cerrado, colocar el Pitching, y para ello existe esta función, esta sensacional función que se llama Pitching, que me va a conseguir los parámetros del controlador, que es este, cuánto es el valor de P, cuánto es el valor de I, cuánto es el valor de D. Ya lo vamos a usar abajo, pero esencialmente, si le damos Shift, Enter aquí, aquí tenemos la solución, si, en 14 segundos, entonces, esto es en metros, 14 segundos, vamos a hacer una pausa, ya lo vemos. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño arreglo, es decir, todo está perfecto, eso es lo que quería que quedara, con escalas, y bien bonita la solución, entonces, jugando en una de mis, de mis sesiones, cambié algunos parámetros, pero bueno, simplemente quiero regresar aquí, colocar que en la entrada, la estamos dando, esto es simplemente una función de matemática, que es un Q1, Unip Step, y durante este tiempo, ok, y le estamos colocando esta entrada, de menos 0.005, y cuando le damos Shift, Enter, Shift, Enter, entonces, tenemos una solución bien razonable, cuadrática, en el tiempo, como debe ser, imagínense, se pueden mezclar, los movimientos, los tres ejes, y por supuesto, tener el movimiento, en 3D, del drone, este, me excedí de tiempo de nuevo, clase 13.4, allí si cerramos, con el controlador PIP, pero no lo quiero hacer, más largo que esto, así que, vamos con regresar a presentación, hacemos, la despedida, muchísimas gracias por escuchar, espero que esté sirviendo de algo, yo imagino, que muchas de estas cosas, se vuelvan a hacer también, en Python, en R, porque hay muchas funciones, que se parecen, sin embargo, dudo que, visualmente, cuando uno está haciendo, esta clase de prototipos, que no estás copiando, de ningún lugar, este sea tan amigable, como hacer un libro de matemáticas, sin embargo, seguro que hay expertos, que pueden ver, o seguir parte de estas clases, y volverlo, o transformarlos a R, o a Byton, o a, bueno, en MATLAB, está hecho, evidentemente, con el curso que hice, en Udemy, así que, sin más preámbulo, me despido, suscríbase, por favor, en nuestro canal de YouTube, ahí van a estar todas las clases organizadas, muchísimas gracias, y hasta la clase 13.4, muchas gracias por escuchar.